Alba Campbell se salvó de ser ejecutado con la inyección letal. La razón es que los verdugos del Centro Correccional del Sur de Ohio trataron de insertar infructuosamente la aguja en las venas de sus brazos y en una de sus piernas, pero tras 25 minutos decidieron suspender la ejecución. Campbell, un hombre de 69 años, tiene un delicado estado de salud con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y sus abogados habían advertido que la ejecución podía generar problemas. El gobernador del estado reprogramó la ejecución de Campbell para el 5 de junio de 2019. Campbell fue condenado a la pena capital por el asesinato de un joven de 18 años durante el robo de un auto hace 20 años. Esta es la tercera vez en la historia reciente de Estados Unidos que se detiene una ejecución una vez empezado el procedimiento.